Ya habían rumores, así mismo otros militares teniendo relaciones con otras chicas, las usaban y buscaban a otras. Esta madre inmigrante, quien por seguridad oculta su nombre y rostro, asegura que en un motel refugio en Buffalo, Nueva York, que alberga a decenas de solicitantes de asilo y miembros de la Guardia Nacional y supervisores privados, han cometido diversos abusos, como participar en conducta sexual inapropiada con inmigrantes. Porque él insistió en tener la relación, yo lo rechacé muchas veces, yo le dije que no. En exclusiva para Noticias Telemundo, compartió su versión de los hechos en los que acusa al sargento de nombre Deben Colón de agresión sexual por presuntamente obligarla a intercambiar favores sexuales y orillarla a sostener una relación sentimental a cambio de comida y vivienda. La mujer que él quiere para él tiene que cuidarle las espaldas y la familia que tiene, tienen que cubrirlo. Y que nosotros no debemos de decir absolutamente nada de nuestra relación. Su caso forma parte de una demanda civil en nombre de varios inmigrantes. En ella se lee que los demandantes enfrentaban presión por parte de miembros de la Guardia Nacional de Nueva York para tener relaciones sexuales, que son solicitantes de asilo particularmente vulnerables, dado el estatus migratorio incierto que hasta un viaje a Walmart era considerado un gran regalo. Yo le creí y yo puse en riesgo a mis hijos, a mi hija. Cuenta que otro oficial manoseó a su hija de 10 años, mientras que su niña de 17 dice que el sargento Colón buscaba sostener con ella conversaciones de texto inapropiadas. Algunas veces yo sí me sentía incómoda, pero yo pensé dentro de mí, bueno, mantengo un punto, mantengo una distancia, pero sin ser grosera. El sargento Colón, quien ya no está al cuidado de ese motel, dijo el New York Times antes de que se presentara esta demanda que nunca hubo nada sexual con nadie. Intentamos comunicarnos con Colón, pero aún no hemos tenido respuesta. La Guardia Nacional dijo que está investigando. De comprobarse las alegaciones, podrían tomar acciones administrativas o disciplinarias, de acuerdo a la ley militar del Estado. Luego de que dos solicitantes de asilo fueran arrestados el verano pasado, acusados de agresión sexual en moteles del área, la gobernadora envió a la Guardia Nacional para brindar seguridad. Tras las acusaciones, dijo que no tolerarán abuso y mala conducta de oficiales. ¿Qué tipo de prueba tienes? Los mensajes de textos. Otros dos episodios descritos en la demanda se centran en acusaciones contra supervisores, empleados por Doggo, una empresa que se encarga de albergar y cuidar a inmigrantes, tanto en la ciudad como en el norte del Estado. Doggo dijo que investigan las acusaciones relacionadas con su personal y que abordarán cualquier caso de mala conducta. Con todo lo que pasaron ustedes para llegar hasta acá, ¿te imaginaste alguna vez que algo así podría pasar estando en Estados Unidos? No me lo imaginé. Por eso confié ciegamente en el sargento. En Búfalo, Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Esta demanda establece que se violaron derechos civiles y que los empleados que hicieron la denuncia enfrentaron represalias.